Buenas tardes Carameluchis y que me ahogo Buenas tardes, noches tardes, noches, porque son no se que hora es que hora es las 9 por lo menos será o algo así y es que me he puesto a ver la tarjeta para mañana y tal y cual y me he dado cuenta de que no tenía vlog para mañana para vosotros y he dicho yo que ha pasado, me he desorientado no sé, me he bloqueado ha sido la primera vez que me he pasado en todo el tiempo de la vida del canal pero yo pensaba, daba por hecho que mañana teníais un vlog y no, no he grabado más así que he dicho aunque sea un ratito de chachara tengo que tener con mis Carameluchis así que nada, he estado todo el día en la piscina hoy ha sido mi, o iba a ser mi day off mi día libre y he estado toda la tarde en la piscina de relax y nada tengo todavía el pelo mojado de la piscina y ahora nos vamos a ir a andar a dar una vueltecita vamos para andar y digo pues luego me ducho cuando venga cuando vengamos de andar así que ya estamos deportivas mi abuela también con sus zapatitas zapatillas puestas y nos vamos a ir las mujeres las tres generaciones a andar ¿verdad abuelita? hombre eso porque no te hemos avisado yo le he dicho a papá vamos a andar y dice mamá pues venga y luego ya nos duchamos claro y tú te estás duchando y la tía pregúntale a la tía si se va a venir al final si pero lo que pasa es que mi tía le ha salido en la planta del pie una ampolla y dice es que me da cosa de que me duela y a mitad de camino salga a volver y digo bueno pues si nos tenemos que volver me vuelvo yo contigo si te duele mucho ya me vuelvo yo contigo porque ahora dice que ahora no le duele pero a ver si le va a dar el esto así que vamos a ver y andar una horita si vamos a andar una horita nos viene súper bien hombre yo desde que estoy andando anda que no me noto diferencia mogollón mogollón desde que he dejado el café me estoy volviendo una chica vamos sana 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 ya es que no se más que más voy a dejar no se que más voy a dejar la coca cola el té el café no fumo no bebo en fin en fin nunca yo nunca he fumado por eso no pero que digo que no fumo no bebo ya he dejado el café o sea todo y andar andar con los días una horita dice mi madre se te está poniendo el culito más apretado y digo ese es el mejor piropo que me puedes decir pero yo no sé por qué también me noto la cara hincha es que no lo entiendo será el calor toda la carameluchis que mirad le he preparado mirad los melores los melores y las sandías que mañana mando dos cajas mañana no el viernes mando dos cajas entre ellas una de caja una de ropa de laia porque resulta de que ella no podemos facturar maleta vamos no podemos no que hemos preferido mandar la caja que nos vale 30 euros enviarla y si la factura son 50 por lo que digo la mandamos y así no tenemos el peso de la maleta así que le he metido a laia toda la ropa suya hecha así como roetillos aquí todavía entra aquí todavía entra algo más lo que pasa es que la he ido a pesar para ver cuánto pesaba y esta caja que le he puesto que pesa o sea pesa 12 kilos pero yo le he puesto como que 15 por lo que vaya a meter de más y de estas dimensiones si me cuesta 30 euros enviarla por ecoparcel así que porque he mirado por otras que me habéis dicho he mirado por una no sé una que me dijisteis vosotros que estuvisteis carameluchis diciéndome pero me sale más caro me sale bueno 5 euros pero 5 euros más caro que por ecoparcel y la verdad es que la otra vez me llegó muy bien así que vuelvo a repetir Fran la envió por ASM me parece y también llegó ASM me parece que me dijo mi suegra ASM creo que sí y también le costó súper barato más o menos lo mismo y también le llegó muy bien así que esa también os la recomendamos pero bueno yo como ya tiene mi dirección y todo y me han llegado bien las cajas he dicho más vale esto que ya lo conozco que ahorrarme 3 euros y que luego pase cualquier cosa así que así que sí y el viernes vienen a recoger dos cajas y una tercera porque mi madre me ha traído del pueblo chacina que me ha traído chorizo y chacinita es que no sé chorizo y salchichón madre mía y mirad este pan este plan es que madre mía yo me iba a sequeros solamente por por comprar pan y mirad la chacina vamos esto no es solo para mí esto es para toda la familia pero ha traído y ha traído un montón de carne y esta noche tenemos barbacoa barbacoa familia ¿dónde está papá? no ha venido todavía ¿ah no ha venido todavía? no pues barbacoa vamos a tener barbacoa esta mañana bueno esta tarde hemos estado ahí esta mediodía con la musiquita ahí puesta la piscinita y digo ¡ah! que día más perfecto Dios mío y ya si lo terminamos con una barbacoa ya super perfección super perfección mira mi madre qué tipo más deportista ella parece una jugadora de tenis con su fardita ¡ay! que te como madre así que nada carameluchis pues nos vamos a ir a andar y nada el otro día me hizo gracia porque yo me preocupo no me preocupo pero sí que digo ¡ah! los carameluchis estos bloques aquí que no salgo de casa no le van a gustar y luego me escriben diciéndome los bloques más me gustan son eso porque se ven más naturales en tu casa lo que hacemos todos y yo preocupándome por no ser tan cool ahí para arriba para abajo en casa todos los días de garbaneo sin maquillar y nada me da un poquito el sol mira tengo cachetillos tengo cachetillos ahora que tengo el pelo empujado parezco amor qué cuadro qué cool yo pero es lo que hay mira una rubia una rubia me ha mandado algo Ale saluda a tu mamá además pone música sí podéis poner música venga os pongo el altavoz os pongo el bluetooth os pongo el bluetooth la tía dice que se viene o no sí que viene ah perfecto que lo tenía aquí cargándose esto a ver lo voy a desenchufar a ver si puedo a ver lo voy a desenchufar de aquí por aquí le doy aquí detrás pongo spotify y esto no sé qué es y cut up qué persona hagas cut up cut up mi abuela mira que típico las piernas negras, negras, negras que piernas más bien definidas es que es una pasada me pido tus piernas, vale yo quiero tus piernas es increíble a mi me dejáis los gemelos por cambiarlos mira, mira, mira que me veo los gemelos para mi que pasada de pie mamá, que me mandamos al guan y medio a mi me ha dejado su pierna y a mi bueno, a ti te ha dejado el bronceado no te quejes mi graña no la quería en herencia tu padre me decía, dije tú no te preocupes con el me vaya tú al guan y medio vamos, al guan y medio anda ya aguantar ahí a nadie de verdad, que de verdad hay sequía hay sequía aquí lo que un mojón ahí de roca si lo paras así esto parece algo raro dos ovejas si, es el como se dice el monumento del pueblo claro el mojón el mojón hace un calor ya nos vamos de vuelta para atrás porque se nos hace de noche que aunque la cámara parezca que no está la luna ahí fuera que tampoco se ve no lo entiendo pero vamos que es que es de noche con esto de como es una esplanada y atrás todavía el sol está ahí metiéndose poquito a poco parece que no pero sí parece que no pero sí y hace un calurón mi abuela va a deshidratar la pobre mía mira como suda está sudando bebe agüita mamá no tiene sed no tiene sed un sorbito con un sorbito de agüita nos teníamos que haber pedido a cada todas aquí pipi 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 oh y han echado estiércol aquí al campo de aquí al lado y se está muy bien que apete que apete aromaterapé oh ahora me ha venido otra vez la bofeta hostia bueno que soy muy vieja esto es la naturaleza ya ya no no tu naturaleza no es esta esto es la mierda de las vacas mezcla y además vaca sin sana seguro este no es estiércol de vaca sana no es fresco no es fresco como el del país vasco es abono es abono ahí químico abono químico para luego comernos el trigo y el maíz teníamos que haber metido una botulita al ambrusco eso es lo que ha dicho la tía ay ah pero tú dices en casa para ahora para la cena claro me he estado vacilando vamos por una donde antonio fresquita el ambrusquito es fresquito yo opino que sí que el ambrusquito y pega yo me he cambiado ya al otro tú te has cambiado a ¿cómo era? no me acuerdo chacolín aquí traidora al moscato moscato eso moscato es verdad al moscato suave dulce saca el moscateli para el personal que vamos a hacer un guate que después de hacer el baile miro para atrás a ver si me ha visto alguien o sea cuando ya he hecho el baile es igual en fin carameluchis por nada vámonos para casa nos vamos a duchar y a cenar barbacuy nos hemos duchado este cuerpo serrano de la serranía serrano de los montes serranos se ha duchado ya y ya está fresquita para afrontar una cena de campeona total vamos una cena feo 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 abuelita 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 está haciendo ahí ensaladita ensaladita de tomate de chuga y pepino del huerto rico rico mi madre con el con el chorizo que lo pela y todo para que no tengamos que pelarlo eso es caliente de supreme carameluchis no me digáis que no y mi papi aquí está Nuria las adolescentes con los móviles mi papi aquí está le he quitado la música porque si no me saltaba el copyright pobrecito pobrecito póngame un espetito por favor un espetito malagueño lo tiene de eso no va a ser que no también está muy rica que rico mira trece trece está de un mal vivir ¿verdad trece? estás de un mal vivir que no puedes ¿verdad? con tu alma ¿a que no? ¿a que no? ¿eh? no puedes con tu alma que no trece oye oye que me dicen por ahí que no te quieres venir a Londres ¿qué pasa? ¿eh? pues aquí también llega el invierno ¿eh? el frío invierno no te vayas tú a creer ¿eh? que esto aquí así esto el año está ahí a ver si caza algún bichillo bueno comillita andaluza llami llami que rico ¿dónde se ha ido la carne? ha desaparecido la carne la carne José buen apetit ¿qué plan tienen aquí? es que están viendo fotos de Laia cuando era pequeñita fíjate fíjate que chiquitita la rubia y con los coches y con los coches y con los coches en los coches en los coches ¡ay qué guapa! ¡pocando! ¡ah! eso es la oda de la tita y ahí sale el primo y la prima bueno, la prima y ha salido mira qué cosa más bonita por favor mira mira me la como mira qué chula ¡ay qué brazo de monta! ¿qué persona aquí ya? ¡déjame ver si se hace el spa! ¿qué haces? ¿sabías? ¿sabías? mira qué lindo la foto que hago yo mira qué guapa muy rubia tenía el pelo transparente va amor mira 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 qué calvita aquí estaba calvita mi niña mira calvita no tenía pelo de lo rubia que lo tenía mira ahí está la mamá mira mira ¡sabías! 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 ahí sale mi ojo aquí es rubia mira mira vaya del perro con el flequillo ¡ah mira! aquí ¡ahí! la de las coletitas de nada de verdad mira mira ahí nosotras mira ¡sí! mira ahí está tu madre mira qué mona tu madre oye ¡mira tía! ¡está de hecho de joven! de verdad ¡mira meluchis! mirad que entretenidos están viendo lo de los tatuajes están tanto entretenidos vamos pues nada voy a cerrarlo ya porque aparte que sea no sé qué hora es qué hora es las doce y pico por lo menos las doce y tres de la noche ya estamos reventados y nos vamos a ir todos a la camita ya ¿eh? no tú no tú la primera rubia tú la primera hombre porque ya es tarde y nada que muchísimas gracias Caramelucci por estar otro día más aquí con nosotros, que os queremos un montón y que nos vemos mañana en el siguiente vlog ¡Poner la cara que va! ¡Que va! ¡Adiós! Ya nos vamos de vuelta para atrás porque se nos hace de noche que aunque la cámara parezca que no está la luna ahí fuera que tampoco se ve, no lo entiendo pero vamos, que es que es de noche con eso de cómo es una esplanada y atrás todavía el sol está ahí metiéndose poquito a poco parece que no, pero sí parece que no, pero sí y hace un calurón